Música 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 Te voy a dar un beso, si no te gusta me lo devuelves, no hay problema Música ¿Qué me ves? ¿Tengo cara de payaso o qué? Música Ah si bitch Música Música Dicen que hay un momento de la relación, que una persona imita a la otra para burlarse Música 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 Profe, le juro que había puesto... ¡Ay, no era puesto! ¡No era puesto! Profe, le juro que había puesto... ¡Ay, no era! Profe, le juro que había podido mi tarea aquí. ¡Sí, lo logré! Cuando pensaste que hiciste bien el examen, pero cuando te lo entregan, ves tu nota y es un uno. ¿Qué hace Sonic debajo de la mesa? Nada, no está haciendo nada. Aguanten, aguanten, aguanten. Ya acabo de entender. ¡No! No, no me digan que están... ¡Ay, no! Y lo leí con inocencia. No, les juro que yo no sabía nada. ¡Ay, no! Listo, ya eres homosexual. ¡Felicidades! ¡No me haces, sonitos! ¡Un minuto! ¡Ya nos hayamos sexual, cocha! ¡Suscríbete al canal!